El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Gracias también a las personas que se conectan a través de nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es y a las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales dentro y fuera del país. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se enganchan a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Cuando son las 7 de la mañana, una hora menos en Galápagos, iniciamos con la revisión de los titulares. En el marco del diálogo nacional, presidente de la República, Lenín Moreno, continúa con reuniones con diferentes líderes políticos. Vicepresidente Jorge Glass mantuvo reunión con el Consejo Consultivo y Tributario. CENESIP y el sector productivo marcan su primera agenda de trabajo. Y en lo internacional, masivas inundaciones provocaron al menos la muerte de 6 personas y dejaron 20 desaparecidos en la zona del suroeste de Japón. Iniciamos contándoles que la Asamblea Nacional aprobó la noche del jueves la Ley de Paraísos Fiscales con 107 votos afirmativos y 18 negativos, sin que se presentaran votos en blanco ni abstenciones. De esta manera, Ecuador se ubica a la vanguardia internacional con una normativa para afrontar los paraísos fiscales y luchar en mejores condiciones contra la corrupción. La legislación permitirá cumplir el mandato constitucional aprobado durante la consulta popular del 19 de febrero de 2017 referente a la prohibición de que funcionarios públicos posean bienes o capitales en paraísos fiscales. En la consulta ganó el sí con un 55.12% contra el 44.88% del no. Los representantes de los gobiernos locales autónomos descentralizados del país se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, para sumarse al proceso de diálogo nacional. El secretario de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, explicó que fue una reunión muy fructífera en la que se acordó la creación de mesas de trabajo en las que participarán, además, la Secretaría de Gestión de la Política, la Secretaría de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas. En esta reunión, el presidente de la República se ha comprometido a tener una mesa de trabajo permanente con los tres gremios de los GATS, en las cuales participaremos la Secretaría Nacional de Planificación, la Secretaría de Gestión de la Política, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas de forma permanente, conjuntamente con los representantes de los tres gremios. Además, se vincularán los ministros y secretarios de Estado del Ramos, dependiendo de los temas. Este espacio tendrá unas reuniones mensualmente para construir una hoja de trabajo que nos comprometa hacia los grandes objetivos nacionales. Se han tratado diversos temas en cuanto al fortalecimiento que requieren los gobiernos autónomos descentralizados para poder cumplir con sus competencias y en cuanto a su financiamiento. Dentro de eso, los gremios de los GATS han planteado la necesidad de revisar sus cupos de endeudamiento, de deuda pública de los gobiernos autónomos descentralizados, así como de las transferencias que reciben desde el gobierno central. Por su parte, Gustavo Ovaroja, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador con GOPE, informó que la cita mantenida fue muy positiva y estableció el mecanismo de establecer un espacio de coordinación permanente con el Ejecutivo. Gracias. 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 Hemos tenido una conversación larga y útil con el señor Presidente de la República sobre este tema que nos preocupa a todos los ecuatorianos, el de la seguridad en general y el del consumo de las drogas en particular. Hemos podido conversar sobre las experiencias que aplicamos aquí en Quito cuando la ciudad estuvo a cargo de la competencia de seguridad. Hemos hablado sobre la comunidad, hemos hablado sobre la comunidad, hemos hablado sobre la presentación de un trabajo académico para retomar la idea de una ley de seguridad ciudadana. En fin, han sido los temas centrales de esta utilísima reunión con el señor Presidente de la República. El diálogo es una de las herramientas políticas más importantes para tener un buen gobierno. Me parece que es importante conversar con todos, escuchar a todos. No siempre habrá acuerdo en todos los temas, pero dialogando todos los sectores de este país, como yo decía en la campaña, sintiéndonos todos ecuatorianos, cobijados bajo la misma bandera, es que podemos sacar adelante al país. Que el asunto de las drogas no se refiere simplemente al microtráfico, que el tema no se radica solamente en las tablas, que hay que enfocar el problema en su totalidad. Y en su totalidad implica un enfoque de seguridad ciudadana, entendiendo que los problemas de seguridad son problemas que deben observarse como de salud pública, que además tienen un gran espacio de solución desde las relaciones internacionales, desde la visión nacional, y que deben merecer un aporte muy significativo, como fue antes y ya no es así desde hace algunos años, de los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso, una ley de seguridad ciudadana que yo presenté hace seis años y que lastimosamente duerme todavía en los archivos de la Asamblea, creo que debería ser recuperada. Cambiamos de tema. Se llevó a cabo la reunión metodológica del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, que estuvo liderado por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien dijo que el objetivo es crear las condiciones de generar mayor productividad. Producción, inversión, generación de empleo e innovación. Esos son los ejes que abordará el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Así lo dio a conocer el vicepresidente de la República, Jorge Glass, durante la primera reunión que mantuvo con representantes de todos los sectores productivos en la gobernación del Guayas. En este proceso de construcción, en donde claramente buscamos fortalecer producción nacional, buscamos construir una agenda de cuatro años. De acuerdo al segundo mandatario, las propuestas que se entreguen se convertirán en la hoja de ruta para generar prosperidad, empleo, productividad y competitividad. Aspiro, antes de los 90 días, haber dado respuestas contundentes y efectivas, ojalá, a gran parte de las propuestas. Pero esa propuesta de los próximos 90 días tendrá que tener compromisos e indicadores. El pasado 22 de junio, el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto ejecutivo que oficializa la creación del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, una instancia de diálogo y concertación entre el sector público y privado para promover la inversión, la producción y el empleo. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Antonio Intriago Williams fue nombrado gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, CNLEP. A través de un video publicado por la institución, el funcionario manifiesta su designación por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Intriago también aclara que no pertenece a ninguna tendencia política, pero conjura con el proyecto político de la revolución ciudadana. Ante las aceleraciones públicas infundadas, me permito manifestar que el señor presidente de la República, Lenín Moreno, me ha designado como gerente general de CNLEP con el propósito de llevar una administración responsable y coherente, manteniendo el servicio eficiente y mejorando la distribución de la energía eléctrica que el Gobierno Nacional ha puesto en marcha durante estos diez años. Quiero aclarar que no pertenezco a ninguna tendencia política, pero conjugo con el proyecto político de la revolución ciudadana, lo cual se puede evidenciar en mi participación en instituciones del sector público como la Corporación Financiera Nacional y el Ministerio de Justicia a lo largo de ocho años. Es muy probable que estos comentarios negativos hayan sido emitidos por personas que estaban a cargo de las eléctricas y que ahora se sienten afectadas por la designación de un perfil joven, profesional y capacitado, como lo demuestran mi hoja de vida y mi experiencia. Seguiremos trabajando para garantizar un servicio adecuado en todos los rincones del país. CENEL-EP. Servirte nos llena de energía. Amigos, amigas televidentes, cuando son las siete horas con trece minutos, hacemos una pequeña pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que la CENESID y el sector productivo marcan su primera agenda de trabajo con el propósito de fortalecer la educación superior. INICIO DE ESPACIO PROMOCIONAL El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte Sábado 9 horas por Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que el Estado es el responsable de entregar medicamentos seguros y eficaces a la población. Para ello se ha implementado una serie de mecanismos para garantizar su distribución. En este contexto el Ministerio de Salud hace un llamado a un encuentro nacional para establecer estrategias que fortalezcan el acceso a los medicamentos entregados en el Sistema Integral de Salud Pública. El trabajo que realiza el Gobierno Nacional para el tratamiento de las enfermedades catastróficas y el acceso a medicamentos debe continuar y fortalecerse. Para ello la Ministra de Salud, Verónica Espinosa, plantea un encuentro a nivel nacional con varios actores como la academia, farmacéuticas, organismos internacionales, entre otros, para encontrar soluciones y mecanismos eficientes que garanticen el acceso y uso racional de fármacos. Estaremos realizando un gran evento internacional con la participación de varios ministros que ya han confirmado su asistencia, de varios organismos multilaterales, de varios miembros de la academia y agradecemos también la participación activa de la academia en este que es un tema altamente técnico, insisto, para un evento internacional en el que podamos discutir, en el que podamos recibir los aportes de todos estos actores para poder generar, insisto, una política. La política de Estado que una vez analizadas todas las aristas de ese problema pueda ayudarnos a atender mejor las necesidades de nuestros pacientes, de nuestros ciudadanos. El Ministerio de Salud destinó para este año 318,2 millones de dólares para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, cifra que representa un incremento del 14.5% en comparación al año anterior. Para esta adquisición se utiliza el cuadro nacional de medicamentos básicos, una herramienta que se ha constituido a través de un diálogo permanente con varios sectores. Actualmente este cuadro contiene 787 formas farmacéuticas, de esta cantidad 216 son para tratar enfermedades catastróficas. Con una periodicidad de cada dos o tres años se reúnen un comité técnico, no es un comité político, es un comité técnico de varias instituciones del Sistema Nacional de Salud. Esto incluye IES, Fuerzas Armadas, Policía, Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, Junta de Beneficencia, SOLCAS, gremios como la Federación Médica Ecuatoriana, la Asociación de Facultades de Medicina, la Asociación de Químicos Armacéuticos y por supuesto el Ministerio de Salud. Sobre aquellos medicamentos que no se encuentran en este cuadro, la experta catedrática María Belén Mena aclaró que esta situación se debe a que existen medicamentos que son usados en ensayos clínicos que no están listos para usarse y el Estado debe asegurar la entrega de medicamentos seguros y eficaces a la población. La principal razón es por un tema de seguridad. El Estado debe ser responsable de garantizar que los pacientes tengan acceso a los medicamentos que sean más seguros para la población. Por su parte, Analia Pora, representante de la Organización Panamericana de la Salud y que prestará cooperación técnica para generar una política de Estado que responda mejor a los pacientes, manifestó que los países que han avanzado en el tema de acceso a medicamentos es gracias al diálogo. Obviamente el tema de acceso a medicamentos se veía como una oportunidad, pero también como un desafío. Porque si hay un elemento que plantea problemas muy difíciles de solucionar, problemas que nosotros llamamos multidimensionales, es el acceso a medicamentos. Con este propósito, la ministra de Salud recalcó en la corresponsabilidad que debe existir con las farmacéuticas para la disponibilidad de medicamentos y así garantizar su entrega en el sistema de salud pública. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La tercera ronda de negociaciones del Acuerdo Global de Asociación Económica entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio concluyó este jueves en la ciudad de Guayaquil. Las características y solidez de este mercado lo convierten en prioritario para nuestra agenda de comercio exterior. Estamos trabajando arduamente para que la firma de este acuerdo sea en el menor tiempo posible y en beneficio para ambas partes. En esta tercera ronda de negociaciones hemos buscado acordar un régimen de origen que permita un acceso real a los productos ecuatorianos al EFTA. Esto va de la mano con las políticas de nuevas inversiones de acuerdo a lo dictaminado por el señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, que toda inversión, contrato de PC, concesión o BOT será trabajado mediante licitaciones en el cual, además de aperturarnos al mundo nuevos mercados, también brindaremos esa señal de confianza y transparencia en los procesos. CENESID y el sector productivo marcan su primera agenda de trabajo conjunta con el propósito de fortalecer la educación técnica y tecnológica. Una alianza estratégica entre el sector productivo y la educación superior es el objetivo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Capeipi, cuyos representantes se reunieron para definir una agenda de trabajo. Augusto Barrera, titular de esta cartera de Estado, manifestó la necesidad de desarrollar un subsistema de formación tecnológica articulada al sector productivo y la creación de un instituto técnico tecnológico para pequeñas y medianas empresas. Ustedes saben que la lógica de la educación superior es su articulación precisamente con el sector productivo. En esta visión que el presidente Moreno ha insistido de ampliar las ofertas y las oportunidades de vida de los jóvenes, que son miles de jóvenes, evidentemente la creación de institutos técnicos y tecnológicos, el fortalecimiento de carreras de este tipo y el componente de innovación tienen que ser pensados con el sector productivo. Entonces, esta asociación robusta entre la formación superior y la empresa es una asociación fundamental para el país. Construye cultura de calidad, establece procedimientos, genera protocolos, hace que la empresa se convierta verdaderamente en un aula de capacitación. Ante esta propuesta, el presidente de Capeipi, Marco Carrión, expresó el interés de fortalecer relaciones con la Cenecid. Es fundamental este tipo de acercamientos que estamos logrando, porque esto justamente es lo que se ha venido planteando y lo vuelvo a manifestar. Esto funciona en muchos países desarrollados, se lo ha planteado anteriormente. Los países que se han desarrollado, sobre todo en la parte asiática, lo empezaron hace 40 años, vinculando a la industria con el Estado y la universidad. Nosotros estamos, bueno, se han vinculado de alguna manera, de manera, yo lo diría de manera primaria. Pero yo creo que ahora es el espacio y ahora creo que es cuando deberíamos dar ese saltito, empezar a vincular a las empresas con el Estado y la universidad. Una de las acciones concretas de este encuentro fue la delimitación de la primera hoja de ruta, que plantea una articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado. Además, el secretario Augusto Barrera agregó que la universidad IACHITEC se mantendrá y fortalecerá. Al contrario, anunció el compromiso de trabajar en la creación de centros de transferencia tecnológica, importantes en la estructura productiva. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que hay excelentes noticias en lo comercial para el país. Marcas ecuatorianas ganan 15.7 millones de dólares en el Summer Fancy Food, una de las ferias más importantes de Norteamérica. 15.7 millones de dólares en expectativas de negocios para los próximos 12 meses alcanzaron las 20 empresas ecuatorianas durante la feria Summer Fancy Food Show en Nueva York, considerada la feria internacional más importante de Norteamérica. En este evento comercial se promocionaron productos como la quinoa, el chocolate, mermelada de uvilla, atún, chips de plátano, entre otros. Esta feria viene consolidándose desde 1995 como la exposición más importante de alimentos de especialidad y gourmet de América del Norte, pues reúne exportadores de más de 50 países con compradores y potenciales distribuidores. Según datos del Banco Central del Ecuador, esta industria representó el 3.5% del total de las exportaciones no petroleras de Ecuador en el año 2016, y Estados Unidos fue su primer destino. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Los servicios que brinda la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica. Soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Todas mis niñez que pasé en la calle como canillita o como lustra botas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas, sino también seres humanos que tengan valores. Más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio, un arte que nace del polvo, donde yo vengo. Paso feliz porque paso creando. Es mi pasión. Tenemos un buen apego y esto va creciendo. Siempre vemos videos, encontramos nueva música, sacamos todo el provecho por internet. Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana. Una sociedad sin cultura, apresuración, sociedad sin identidad. Tecnología que sea generada por nuestras manos, gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos. Generar tecnología desde el Ojo para el Mundo. Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción. Quiero dejar una marca, una huella que valga la pena recordar. Que este deporte se quede aquí en Catamayo. Les puedes quitar todo, pero menos la gimnasia. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Gracias por informarse con nosotros. En las noticias del mundo les contamos que la policía de Alemania dispersó con gases lacrimógenos a miles de manifestantes en Hamburgo. Mientras que masivas inundaciones provocaron al menos la muerte de seis personas y dejaron a 20 desaparecidos en la zona del suroeste de Japón. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. La policía alemana dispersó el jueves con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión a miles de manifestantes en Hamburgo, donde el viernes arranca la cumbre del G20. Cerca de 12 mil personas marcharon, entre ellas al menos mil manifestantes encapuchados, muchos de los cuales lanzaron piedras, botellas y petardos. La policía disolvió la marcha convocada con el lema Welcome to Hell o Bienvenidos al Infierno, cuando intentaba acercarse al centro de convenciones donde se celebrará la cumbre. El sábado está prevista otra gran manifestación convocada por grupos de extrema izquierda. Las autoridades desplegaron en Hamburgo cerca de 20 mil policías como medida antiterrorista y para evitar la violencia de las cerca de 30 protestas previstas durante la reunión de jefes de Estado. Seis personas murieron y 20 están desaparecidas tras las masivas inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en el suroeste de Japón, donde las autoridades buscan evacuar a cientos de miles de habitantes. Soldados y socorristas fueron desplegados desde la mañana del jueves para rescatar a personas de las zonas amenazadas con deslaves. El gobierno indicó que 250 personas ya habían sido rescatadas. Alrededor de las nueve de la noche, un hombre estaba siendo arrastrado por el agua, pidiendo ayuda. Se acercó a un poste de electricidad y se aferró a él. Llamé inmediatamente a la policía. Me dijeron que los rescatistas vendrían pronto, pero el agua lodosa estaba corriendo por toda el área. Después de tres horas, finalmente fue rescatado. En las provincias de Fukuoka y Oita, cayeron precipitaciones de 540 milímetros en 24 horas, el equivalente a 45 días en temporada de lluvias. La agencia japonesa de meteorología estimó que las abundantes lluvias continuarán durante las próximas horas, mientras que las autoridades rebajaron el nivel de alerta. Francia se prepara para dar un largo adiós a los vehículos de combustión. El ministro francés de Ecología, Nicolas Hulot, ha anunciado este jueves que en el año 2040 se dejarán de vender vehículos con motores de gasolina o diésel en todo el país. Acompañada de incentivos fiscales, esta medida se marca en un ambicioso plan que persigue que Francia ocupe el vacío de liderazgo dejado por Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático. Un nuevo tema es hacer de Francia el número uno de la economía verde, decía Hulot, y que el Acuerdo de París sea una oportunidad para la creatividad, la innovación y el empleo. En el espíritu y en la materialización de lo que dijo el presidente de la República cuando Estados Unidos anunció su posición sobre el Acuerdo de París, nosotros nos vamos a fijar como objetivo la neutralidad de carbono para el año 2050. El plan global eleva los objetivos acordados en la cumbre de París. En un plazo de cinco años, Francia eliminará todas sus plantas térmicas de carbón y de aquí a 2030 elevará el peso relativo de las energías renovables al 32% del total. Arqueólogos descubrieron en la plaza central de la Ciudad de México la base de un monumento del siglo XIX que jamás fue construido, pero que era conocido como el Zócalo. La pieza es el Zócalo del Monumento a la Independencia, proyectado en 1843, y que aunque nunca se erigió, dio su nombre a la explanada. La plataforma de ocho metros de diámetro y una altura de 28 centímetros se encuentra en la parte central de la plaza, cerca de la bandera. La escultura se canceló por el inicio de la guerra con Estados Unidos entre 1846 y 1848. El Zócalo de la Ciudad de México, de 20.000 metros cuadrados, una de las tres plazas más grandes del mundo, está siendo sometido a una remodelación en la que se anticipaban hallazgos históricos por haber sido construido en capas. La explanada empezó a ser construida por los conquistadores españoles en 1521, sobre los restos de lo que fue la Gran Tenochtitlán, la ciudad de los aztecas y corazón histórico de México. Amigos, amigas, antes de finalizar, queremos enviar un saludo a Marjorie Pilay, que nos escribe desde Barcelona, España. A Mariana Santander, también, que nos ha escrito desde París. A Gina Peña, también a Edgar Carlos Sama, que nos escribe desde Tumbaco. Un saludo también para ti, Edgar, y también a Iris Lalangui, que nos escribe desde Madrid. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Y gracias por estar pendientes de la señal de Tele Ciudadana y de su noticiero ciudadano. Gracias por su fiel sintonía. Más noticias hoy a la una de la tarde. Hasta pronto. Más noticias hoy a la tarde. , ¡Gracias!